La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgó la Ley 1309, que garantiza la estabilidad laboral en los sectores público y privado durante el tiempo que dure la cuarentena y hasta dos meses después de levantada la medida. La norma es aplicada de forma retroactiva a su promulgación. Esta ley queda vigente a partir del día de hoy y todos los funcionarios o empleados que han sido despedidos pueden recurrir a la ley. Y la ley dice que hay inamovilidad laboral y este tiene que seguir vigente dos meses pos la cuarentena. El Ministerio de Trabajo es responsable de garantizar la estabilidad laboral, dando cumplimiento a la ley. La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional hace historia.